Música Música Y el caso que me pasó, me olvidaron los pueblos, me vino con una raya en el día 18 de enero. Y el caso que me pasó, que me olvidaron los pueblos, me vino con una raya en el día 18 de enero. La venita raya, a mi me está apoyada, me llamó a que llamo fuera el Benjata Sebastián. La venita raya, a mi me vino con una raya, me llamó a que llamo fuera el Benjata Sebastián. Música 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 El día 21, el día 21, Juan Chompera me esperaba, y yo no pude viajar por mi puñada de raya. El día 21, el día 21, Juan Chompera me esperaba, y yo no pude viajar por mi puñada de raya. La venita raya, a mi me vino con una raya, sería pa' que yo no fuera el Benjata Sebastián. La venita raya, a mi me vino con una raya, sería pa' que yo no fuera el Benjata Sebastián. La venita raya, a mi me vino con una raya, sería pa' que yo no fuera el Benjata Sebastián. La venita raya, a mi me vino con una raya, sería pa' que yo no fuera el Benjata Sebastián.